¡Vamos! 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 Tierra de guarda y misterio ... ... ... Luna de azul de mis sueños ... ... ... ... Luna de azul de mis sueños ... ... Viene despacio, vengo al invito, silencio dormido, cruzando en el rey. Ven, suba dentro del pecho, cuando digo en el corazón del rey. El brazo del rey, yo no me llamo en la cual de las divinas. Ven, suba dentro del pecho, cuando digo en el corazón del rey, yo no me llamo en la cual de las divinas.